La Chiquita La Chiquita Quiero que me toquen la rumbita Lo que quiero es cha-cha-cha Báilame, cántame, gózame Cántame, báilame, cha-cha-cha Cuando salgo de parranda a La Chiquita Siempre me dicen así Sí, sí, sí Báilame, cántame, gózame Cántame, báilame, cha-cha-cha Yo no quiero que me toquen la cachita Lo que quiero es cha-cha-cha Cha-cha-cha Báilame, cántame, gózame Cántame, báilame, cha-cha-cha Cuando salgo de parranda a La Chiquita Siempre me dicen así Sí, sí, sí Cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha Gracias.